A continuación, continuamos. ¿Qué es lo que dice un problema nuevo? Dice así. Se lanza una pelotita desde el suelo y va a lograr alcanzar una altura máxima de 45 metros, calcula la velocidad con la cual se la puso. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si va a alcanzar una altura máxima de 45 metros, si va a alcanzar una altura máxima de 45 metros, entonces quiere decir, ¿no? Quiere decir que acá su velocidad va a ser cero. ¿Está bien? Porque es lo máximo que va a lograr subir. Ahora, cuando tú tenías la velocidad cero, hemos quedado, ¿no? Nosotros hemos quedado que podías aplicar esta formulita. H igual a 5T al cuadrado. Ahora, aplicando, ¿no? ¿Altura cuánto es? 45. Igual a 5T al cuadrado. El 5 está multiplicando, pasa a dividir, sería 9. 45 entre 5, 9. Está como potencia, pasa como raíz, 3 segundos. O sea, el tiempo sería 3 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha demorado en subir 3 segundos. Y tú sabes que cada segundo disminuye 10. 2 segundos, 20. 3 segundos, ¿cuánto va a disminuir? 30 segundos. Entonces, acá, tu respuesta sería, ¿no? Se va a demorar 30 metros por segundo. En subir. ¿Listo? Ya. Pasamos al número 2. El número 2 dice que es un árbol y se suelta una manzana. Como se suelta, la velocidad es cero. Calcula la altura que ha recorrido la manzana hasta el piso. Y te pide la velocidad final con la cual llega la manzana. Y ha pasado 1,4 segundos. A ver, vamos a calcular primero la altura. ¿No? Que es lo que dice acá. Profe, seguía así, ¿no? La altura. ¿Cómo calculas la altura? A ver. ¿Cómo calculas la altura? Cuando la velocidad es cero, tú sabes que vas a aplicar esto, ¿no? 5T al cuadrado. A ver, sería entonces acá. 5. 1,4. Al cuadrado. O sea, aproximadamente tu altura. ¿No? Tu altura va a ser ya desarrollando todo de esta parte de acá. A ver, sería... 9,8. ¿Está bien? 9,8 metros. Esto ya es operativo, chicos. O sea, creo que está de más, ¿no? Pasamos a la letra B. La letra B, ¿qué dice? Calcula la rapidez con la cual llega la manzana al piso. Bueno, eso es fácil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes que cada segundo aumenta en caída 10. En 2 segundos, 20. En 3 segundos, 30. Pero si te piden en 1,4 segundos... A ver, repito. Pasa 1 segundo es 10, porque es 1 por 10. Pasa 2 segundos, 20, porque es 2 por 10. Pasa 3 segundos es 30, porque es 3 por 10. Pasa 1,4 segundos, ¿qué sería? La velocidad final sería 1,4 por 10. O sea, sería 14 metros por segundo. ¿Está bien? Listo. Pasamos al 3. ¿Qué dice? Se lanza desde un edificio, de la azotea de un edificio, se lanza una pelotita hacia arriba. Llega al piso con 70 metros por segundo. Si se ha demorado 10 segundos en realizar todo ese proyecto, calcula la velocidad con la cual se lanzó y la altura de ese edificio. A ver, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver. Ahora, mira, si se ha demorado, ¿no? Si todo el trayecto se ha demorado 10, 10 segundos, ¿no? 10 segundos, chicos. Quiere decir que en subir acá, lo máximo que ha podido subir es cuando su velocidad nació a 0. ¿Está bien? Los axones. Entonces, analizamos. Profección, a P0 y a P70, todo acá se ha demorado un tiempo de, en bajar, 7 segundos. Porque cada segundo aumenta 10, 10, 10. 70 serían 7 segundos. Dice que ha demorado en todo el trayecto 10. Ya tiene 7. Entonces, en subir se ha tenido que demorar 3 segundos. En subir se ha demorado 3 segundos. ¿Veis? Bien. Ya, pues. La velocidad con la cual se lanzó, lo puedes calcular ahorita, ¿sí? Claro, porque si el tiempo es 3, en subir se ha demorado 3 por 10. O sea, la velocidad de lanzamiento va a ser 30 metros por segundo. Ya que es 3 por 10. Pues no cada segundo diminuye 10, 10, 10. Por eso ha tenido que ser 30, 30, 20, 10, 0. 3 segundos antes de lo que pasa. Listo. D. ¿Qué es el que tiene en la B? Calcula la altura del edificio. Ya. Primera propiedad, ¿no? Tú sabes que lo que sube es igual a lo que baja. O sea, quiere decir que en este instante, bajando, la velocidad acá en subir ya lo ha calculado es 30. O sea, en bajar, acá su velocidad también va a ser 30, pero ya bajando. 30. Para llegar a 70, ¿cuánto es el tiempo que se ha demorado? A ver, 30. 40, 50, 60, 70. Se ha demorado 4 segundos. Se ha demorado 4 segundos. ¿Cómo calcula la altura? La altura lo vas a calcular con la siguiente formulita. ¿Ya? Lo vas a calcular con la siguiente formulita. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado con el tiempo. Listo. ¿La altura cuánto es? Lo reemplazas, ¿no? Velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Acá, en este trayecto nomás. 30. Velocidad final. 70 sobre 2 multiplicado con el tiempo. El tiempo es 4. Multiplica, ya esto es parte tuya. 30 más 70, 100, entre 2, 50, entre 4. 200 metros sería la respuesta. Y así seguimos avanzando, chicos. Seguimos avanzando. ¿Ya? ¿Ya? Con el número 4. ¿Qué dice el número 4? Se lanza una pelota con 40 metros por segundo. Calcula la altura máxima. A ver, si sabemos, bueno, lo han lanzado con 40, la altura máxima va a ser cuando la velocidad de acá arriba es 0, ¿no? Ahí se va a dar la altura máxima. Si lo han lanzado con 40, cada segundo disminuye 10. O sea, quiere decir que el tiempo que se va a demorar va a ser 4 segundos en su vez. ¿Está bien? Entonces, la altura máxima la vas a aplicar, ¿no? Con la siguiente formulita. 5T al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque la velocidad es 0. Ahí, acá no voy a aplicar esa formulita. Sería 5 por el tiempo, que es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 por 5. 80 metros sería tu respuesta. Y para cerrar, el número 5. A ver, ¿qué es lo que dice el número 5? ¿Ya? Esta primera parte vamos a cerrar con el número 5. ¿Qué dice el número 5? Se suelta un lapicero. Y luego reaccionas, ¿no? Pero en tu reacción, al sostener el lapicero, ha pasado y dice que ha recorrido 45 centímetros. Calcula el tiempo que se ha demorado en ahorrar el lapicero. A ver. Como la velocidad es 0, acá, voy a aplicar la formulita, ¿no, profe? H igual a 5T al cuadrado. ¿La altura cuánto es? 45. Igual a 5T al cuadrado. Pero, ojo, esa formulita de cualquier tipo de fórmula, lo vas a aplicar siempre y cuando es 6 metros. Acá dice centímetros. Lo tienes que convertir a metros. ¿Cómo lo conviertes a metros dividiendo entre cien? Dividiendo entre cien se convierte, ¿no? A metros. Cien centímetros entre cien es un metro, ¿no? Listo. Quinta, quinta. Te saldría así. Nueve sobre cien. Igual a T al cuadrado. Esa potencia dos pasa al otro lado como raíz. Sacas la raíz a cada uno de ellos. Raíz cuadrada de nueve. Tres. Raíz cuadrada de cien. Diez. Eso es tu tiempo. Tres entre diez. Cero coma tres segundos. Y eso sería el tiempo que te querían calcular. ¿Ya? Listo. Lo dejamos ahí momentáneamente.